¡Eh! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay, sí, señores, ¿de qué? ¡Crapalán! A ver, a ver, estoy acá calentando a full papas. ¿Por qué tantas papas? Por la experiencia, por la experiencia. Necesitamos 30 niveles de experiencia, no sé cómo conseguir tanto. Estuve calentando un montón de papas, pero montones, ¿eh? Y... ¿no? Me parece que no llego a los 30, ¿no? A ver, 28... no, no llegamos a los 30. Ok, pero con 28, por lo menos, podemos ir encantando algunas cosas. ¿Qué vas a necesitar encantar? Hoy, como dijimos, vamos a ir a... hoy es día de picar. Necesitamos picar, pero bien lejos, así que... Necesitamos antorchas, muy... creo que es básico los antorchas. Necesitamos diamantes, 6 diamantes estarían bien, ahí está. Necesitamos todos los picos raros que podamos llegar a encontrar, como ninguno que veo ahí. Pero acá tenemos un pico... Bueno, nos llevamos un hacha. Tenemos la mochila, que la agrandé a la mochila, así que ahora les voy a mostrar. Picos, picos, picos... ¿no hay más picos? Acá. Qué raro, ¿no? Los más picos acá. Tenemos de hierro. Bueno, me llevo dos de hierro, nunca se sabe. Sí, así estamos bien. Bien. Tenemos 28 niveles de experiencia, necesitamos... Tenemos lápiz lazuli que hay allá al costado. Vamos a ver si tenemos más papas para más experiencia. Necesitamos por lo menos nivel 29, a ver. Vamos, 29, bien. Me estoy muriendo de hambre y tengo 300 papas acá. Vamos a ir a... A encantar. ¿Qué cosa? Ah, cierto, cierto. Necesitamos palos. Necesitamos palos. ¿Dónde hay palos? Acá arriba. Bien, agarramos 49 palos. Nos vamos. 49 palos, sos rico. Bueno, venimos para acá. Y vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer... Picos, picos de diamante. Ahí está, tenemos dos picos de diamante. Guardamos los palitos y nos vamos a llevar los palitos a la excursión. ¿Tenemos poco espacio en el inventario? Sí, pero tenemos... Chan, chan, chan. La mochila. O sea, no hay problema, no hay problema. Vamos a ir a... A encantar los picos. Sí. Me encantaría tener un nivel 30, pero bueno, es lo que hay. A ver, acá abajo agarramos un poquito de lápiz lazuli. Venimos para acá. Chum, chum, chum. Ponemos lápiz lazuli. Ponemos el primero. Y... Durabilidad. Bien. Buah. Y el segundo... Durabilidad. Fortuna 3. Nivel 3. Fortuna 3. Necesitamos fortuna. Necesitamos fortuna. ¿Cómo hago niveles de experiencia? ¿Cómo puedo hacer niveles de experiencia? Necesitamos 30 niveles de experiencia. ¿Cuántos tenemos? 27. No, no llegamos más. ¿Qué hacemos? ¿Una pausa y busco los 30 niveles? ¿Y cómo voy a buscar los 30 niveles? Está complicado. Está complicadito. ¿Podríamos ir al Nether? No, no. Otra vez al Nether no. Ok, vamos a encantarlo con durabilidad. No importa que no tengamos... Ya vamos a poder tener mejores conjuros. Por ahora está bien que tengamos esto. ¿Dónde está? Acá está. Ponemos esto acá. Y... Eficiencia y durabilidad. Bueno. No está mal la eficiencia. Y este que está medio destrozado le ponemos eficiencia, dosis, durabilidad. Bien. El pico de hierro también. Durabilidad. Y este pico de hierro también. Eficiencia, dosis, durabilidad. Bueno. No está mal. Listo. Ya encantamos todo. Vamos a guardar acá el lápiz lazuli. Vamos a ponernos la ropa. Y nos vamos. ¿A dónde? A buscar una mina muy lejos. Muy, muy lejos. Vamos a guardar un poco de comida. Tenemos muchas papas. Guardamos en la parte de comida. Guardamos todo esto. Nos dejamos bastantes igual. Llevamos lo básico, como ven. Bueno. No lo básico. Dejamos ahí el carbón. Y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Solo, Dios dirá. No. Nos vamos lejos. Lejos. Nos vamos a ir muy lejos. Muy, muy lejos. A algún lugar donde nunca hayamos llegado. Puede ser para... Para allá. Vamos para allá. Vamos para allá y vamos viendo. Para allá fuimos una vez. Pero no tan lejos. No tan lejos. Así que empecemos a correr. Empecemos a correr. Creo que las noches las podemos aguantar todavía. Así que vamos a ver. ¿Qué árbol de manzana? Venimos por acá. Por acá me acuerdo haber estado. Necesitamos... ¿Cómo se llama? Piel de vaca también. Piel de vaca. Así que si encontramos una vaquita... Ya saben. La degollamos despacito. Ahí hay una. Vamos para allá. Vamos a buscar la... Necesitamos la piel. Necesitamos la... Sí, 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 sí. Vamos para allá. Ahí estamos. Vaquita. Vaquita. Mi espada yo no sé si es buena o todos los bichos tienen mucha más vida. ¿Qué pasó acá? Guarda. Hay algo raro. Seguimos rápido. No quiero luchar. Hoy no quiero guerra. No quiero luchar. Quiero ir directamente a una cueva que quede lejísimos. Así que a correr. A correr como nunca jamás corrimos en nuestras vidas. A correr. A correr. Por acá estuvimos. Y por acá morimos una vez. Me acuerdo. No, no. Sí, morimos. Venimos a buscar las cosas. Y después nos agarraron un montón de... De arañas. Me acuerdo. Venimos por acá. Chuchuchu. A ver. Un poquito más lejos. Necesitamos... Ven. Ah, no. Esa no es mi tumba. Venimos por acá. Venimos por acá. Más lejos estoy. Más lejos. Más lejos. Más lejos. Necesitamos que se genere el mundo de cero. O sea, bien lejos. Bien lejos. Igualmente tenemos el teletransportador. Así que no me preocupa. Vamos por acá. Ya necesitamos comer. Necesitamos comer. Listo. Vamos. Vamos. Velocidad. A mí. Necesitamos encantar las botas. Con velocidad. A ver. Venimos por acá. Ahí se acaba el mundo. Pero de última hacemos algún barquito o algo y nos vamos más lejos todavía. A ver. Se termina acá, ¿no? Sí. Vamos a hacernos un barco. Tenemos un hacha. Sí. Sacamos esto. Vamos. 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 Todavía es de día. Así que aprovechamos. Ponemos esto por acá. Hacemos la mesa de crafteo. Agarramos la mesita de crafteo. La ponemos acá. La ponemos en el piso acá. Vamos a hacernos unos botes. Sí. Ponemos así. Ahí está. Uno. Con dos estamos. Y nos llevamos toda la madera. Listo. Nos vamos. Nos vamos. ¿No te llevas eso? No. Nos vamos para allá. Todo derecho. Vamos a encontrar tierra. Seguramente en algún momento vamos a encontrar tierra. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hay que mirar bien. Porque si se genera de cero toda esta zona, pueden aparecer cosas buenas. Muy buenas. Buenas más o menos. Sigamos para allá. O no puede aparecer nada. Y estamos en un mar eterno. In eternum. Seguimos para acá. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Bueno, acá parece que llega la tierra, ¿no? Parece, parece. No. Bueno, por eso traemos el teletransportador. Para poder... ¡Ay! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista, señor! Vamos para ahí. Vamos para ahí. ¿Es desierto? No. No, no. Es la playa. Es la playa. A ver. Bajamos de acá. ¿Cómo bajaba? Ahí está. Dejamos el bote ahí. No me interesa el bote. Bueno, por ahí sí me interesa si esto es una mini islita. A ver. Venimos por acá. No será que se generó mucho mundo acá, ¿no? ¿Eh? ¿Vieron eso? Planta de experiencia. Y si la planta de vuelta me da más experiencia. Nivel 20. Bueno, lo que necesitábamos. Genial. Genial, genial. Vamos a ver si encontramos más plantas de esas. Seguimos para... Sí. Para aquel rumbo. Tenemos otro bote, por suerte. Y nos vamos para allá. No. Que me bajé. Nos vamos para... Allá. ¿Qué tan lejos? Lo más lejos que podamos. Lo más lejos que podamos. Ya acá se está generando el mundo de cero. Necesitamos encontrar tierra nada más. A ver, a ver. Por favor. Tierra, generate. Nunca vi tanta agua en mi vida. Se está haciendo de noche. Ok, ok, ok. Acá se está generando. ¿Qué se generó ahí abajo? ¿Qué hay ahí abajo? Y ahí también se generó otra cosa rara. Hay tierra, tierra, tierra. Vamos para la tierra. Decime que no es una mini isla. Decime que no es una mini isla. No, acá hay tierra, ¿no? A ver. No, es una mini isla. No te la puedo creer. Acá. Tierra, 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 tierra. ¿Y qué es eso ahí abajo? ¿Hay una casa ahí abajo? Una base. ¿Una base submarina? ¿Qué es esto? Ah, este no será el enemigo este que... Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que ese enemigo ahora me destruye. No tengo nada para matarlo. Vamos a ponerle un waypoint acá. Waypoint. Que diría... Sí. Waypoints. ADD. Monstruo submarino. Ahí está. Confirmamos. Listo. Nos vamos de acá. Nos vamos de acá porque acá no vamos a poder hacer mucho. Pero si está esto acá, podría estar... Eh... Podría ver tierra cerca, ¿no? Podría, podría. Seguimos, seguimos de noche. Aprovechamos la noche para ir descubriendo nuevos lugares. Necesitamos tierra, pero no una islita. Necesitamos tierra, tierra. A ver. No veo nada. No veo nada. No se genera nada. A ver acá. Decime que se genera un buen pedazo de tierra. Vamos. Que siga subiendo. Tanto, tanto nos fuimos y no, no sé... Ahí, 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 ahí. Tierra, tierra, tierra. Vamos. Nunca estuve tan feliz por ver un pedazo de tierra. A ver, ¿venimos por acá? Sí, sí, esto sí es tierra. Ok. Vamos por acá. Ok. Nos venimos por acá. Guarda porque hay 300 millones de enemigos que lo estoy viendo ahora. Uh, una bruja. Vamos. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está la bruja. Vamos. Bien. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Guarda, guarda. No, no, no. No. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No quiero morir acá. No quiero morir acá. No quiero morir acá. No me puedo sacar a este bicho. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? No veo nada. Me está drenando la sangre. Y no me lo puedo sacar. Un segundo. Vamos. La única forma de sacármelo. Disculpen. Es que no, no, no lo puedo sacar. Si no. El pacífico. Ya, 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 ya. Ok, ok, ok. En serio, en serio. Ok, guardamos, salimos. Cuando se buggean esos bichos es lo peor que te puede pasar en el Minecraft. Volvemos a entrar. Que no se me crasé. Que no se me crasé. Que no se me crasé. Ok. Ok. ¿Dónde estamos? Bueno, necesitábamos una cueva. O sea, no estamos mal. Tenemos lentitud por 30 y cansancio por 3 minutos. ¿Qué es esto? Ok, ok, ok. ¡Guarda! ¿Qué me quemó? ¡Maldita flor! Me llevo la flor. A ver, a ver. Este está muy loco. ¿Y cómo entré acá adentro? O sea, no veía nada. No veía nada. Ok. Acá voy a hacer el punto de... Sí, sí, sí. Ya vimos lo peligroso que es. Vamos a poner esto acá. ¿Sí? Y vamos a agarrar este. Lo vamos a meter acá adentro. Ok. Y vamos a agarrar este otro. Lo vamos a poner acá. Bien. Nos vamos a ir a casa. Bien. Este lo vamos a meter acá adentro. Bien. Y si nos metemos acá... ¡Uy! Nos mete. Perfecto. Perfecto. Mejor imposible. Vamos a poner... Nada. Ningún waypoint. Ah, sí, sí, sí. Waypoint. Eh... Venimos acá. No. Change of... ¿Qué puse? Waypoints. Eh... Teletransportador 1 a cueva. Ok. Así la encontramos. Si estamos muy lejos de acá lo podemos encontrar. Eh... Seguimos con cansancio un minuto más. Eh... Este. Este. Quiero sacar esto. Ah, Dios. Esos bichos asquerosos. Ok. Vamos a revisar un poquito la cueva antes de... Empezar a picar. ¿Qué es esto? ¿No será lo de los dinosaurios? Puede ser, eh. Hay que hacer la máquina esta que investigaba a los dinosaurios, ¿no? Pero no tengo idea cómo... Cómo hacerla. Ya la voy a investigar. Eh... A ver, quiero sacar el agua. No me deja, ¿no? No. Ok. Igualmente acá tenemos... Bueno, algunas cosas tenemos. Interesantes. Voy a tratar de... Uff. Esto tengo unas ganas de picar. Ya. 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 ¿Cuánto? Un minuto más. Y... Ahí está la cueva. Y de este lado, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Qué me dio? Regeneración me dan. Me dan regeneración las plantas. Muy loco. Muy loco. Venimos por acá. ¿Esto qué es? Uy, quiero picar todo. Quiero picar todo. Quiero picar... Ok. Es chiquito el lugar. Pero vamos a picar para abajo también. No se preocupen. Vamos a encontrar más lugares. No se hagan problema. Y para allá también hay un lugar. Por acá, ¿no? Creo que por acá. Ok. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Esto me da regeneración. La planta roja me da regeneración. Eh... Cansancio por 31 segundos. Dos más. No te la puedo creer. ¡Ah! Quiero picar. Eso no es del... Creo que es de los dinosaurios. Quiero empezar a picar. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperamos, esperamos. Esperamos y esperamos. Esperamos y esperamos. La verdad, muy contento con el canal. Siempre lo digo cada vez que tengo un tiempito. Vamos a ir a cerrar eso. Porque me tiene súper podrido el agua. Vamos. Ya hasta que se nos va el cansancio, eh. Una vez que se nos va el cansancio, seguimos... Pico todo. Pico todo. Venimos acá. Ahí está. Bien. Ya no tengo cansancio. Bien. Tenemos el pico de diamante. ¿Cuál es el que? Este. Tiene eficiencia y durabilidad. ¿Esto qué es? A ver, vamos a empezar a agarrar todo. Esto es... Copper. No me interesa mucho el Copper. Tenemos, creo, un montón de Copper en casa. Igualmente, si hay que agarrarlo, lo agarramos. ¿Esto qué es? ¿Se destruye? No, no, no. ¿Cómo se destruye? Se destruye. ¿Por qué se destruye eso? ¿Habrá que sacarlo con un pico especial de... ...del mod de dinosaurios? No lo sé. Venimos por acá. Agarramos un poquito de carbón. Porque estoy usando un montón de carbón. Agarramos esto que creo que es Copper. Uy, ¿esto qué es? Agarramos todo esto. Vamos. Tenemos lugar para llevarnos un montón de cosas. Así que vamos a aprovechar y nos vamos a llevar todo lo que podamos. Agarramos esto. ¿Esto se puede sacar? ¿Qué tengo? Como que me marie, ¿no? Lo estoy destruyendo. Por algo lo estoy destruyendo. ¿Qué agarré ahí? ¿Azúcar? No, esto. Plant Fossil. Ok. Sacamos todo esto. Como que a veces me da y a veces no, ¿no? Algo muy raro. Por ahí debería tener eficiencia... ...para sacarlo más rápido. O poder sacarlo con más veces. Eso no me lo da. Es que hace un montón que no veía... No, no me lo está dando. No, lo estoy perdiendo. Ah, ¿cómo era eso? ¿Y esto qué es? Tinore, Silverore, Plant Fossil, Tinore, Copperore, Copperore. Ok. ¿Para dónde? ¿Para dónde nos vamos? Vamos primero para acá abajo. Agarramos hierro. Todo el hierro que podamos, ¿eh? Todo el hierro que podamos. Siempre el hierro es muy bueno. Menos mal que las menas volvieron a ser comunes. ¿Qué están tirando? Iron Cluster. ¿Eh? Iron Cluster. ¿Qué tiene este pico? Eficiencia y durabilidad nada más. Iron Cluster. ¿Por qué Iron Cluster? No tengo idea. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Petrifical Selamite Slow. Ok. ¿Y esto? ¡Oh! Güey, güey, Gipsum Powder. Ok. Nos llevamos todo esto. ¿Por qué? Porque podemos... No sé, no sé. Después por ahí me hace falta. Hoy es día de materiales y nos vamos a llevar todo lo que encontremos. Todo lo que encontremos. A ver, esto no porque tengo 3 millones. Esto sí. Nos llevamos eso. Venimos por acá. ¿Esto qué es? No tengo idea, pero me lo llevo. Me lo llevo. Necesitamos hacer una armadura futurista. Que no sé ni cómo se va a hacer, pero lo vamos a buscar. Ok. Me llevo todo esto. Me llevo todo esto. Me llevo todo esto. ¿No tengo más lugar? Ok. Abrimos la mochila y empezamos. A guardar. Esto, 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 esto. La tierra no me preocupa. Esto. Esto, 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 algo más. Creo que estamos, ¿eh? Sí. Y seguimos picando. Vamos a picar para abajo. Estamos en una altura considerable. Vamos para abajo. Vamos. Espero que no haya, no haya lava. Espero. ¿Qué era eso? Me lo llevo. No sé qué era, pero me lo llevo. Vamos a poner luz. Ok. Y seguimos picando para abajo. Vamos. Opa, opa, opa. Guarda, guarda, guarda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agarramos eso. Lava cristal. ¿Eh? No sé, no, 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 no. Tengo idea que es una lava cristal. Si alguien lo sabe, es bienvenido. Sacamos todo lo que encontremos en esta altura. Es importante. Ahí está. 14. Vamos a ir a la 13, 12, diría yo. Vamos un poco para acá. ¿Y esto qué es? Me lo llevo, ¿no? No tengo idea que es, pero me lo llevo. Bien. Se puede picar rápido. Así que vamos a ir picando todo lo que se pueda para allá. Picamos. Y encontramos cosas rarísimas, ¿eh? Rarísimas que nos van a ayudar. Uh, acá hay de vuelta otro de lava. Vamos a agarrarlo. No sé para qué sirve, pero lo vamos a investigar. Ahí está. Agarramos todo. ¿No tengo más lugar ya? Ok, a ver, abrimos esto y guardamos esto. Vamos a guardar todo y después vemos. Esto no. Esto después lo voy a destruir. Ahí está. Guardamos todo esto. Todo esto. Ahí está. El pico me lo dejo acá porque seguramente se me vayan destruyendo. Guardamos esto, esto y ya está. Vamos a agarrar esto por acá que no lo había agarrado. Y vamos a tirar esto por ahí. Ahí estamos. Y ahora sí seguimos. Continuamos contentos y felices. A ver, por acá. Agarramos todo esto. ¿Este qué material es? Cooperore. ¿Pero qué hace tan abajo el Cooperore? No me interesa el Cooperore. Vamos a seguir por acá. No sé por qué me mareo cada tanto. Debe ser la flor que tengo en el inventario o algo por el estilo. A ver, vamos a poner luz. Opa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá me sirve. Todos los materiales que encontremos me van a servir. Ok, ok. Ese ya lo tenía. Uh, 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 uh. Me llevo todo. Me llevo todo. Me llevo todo. Ni lo dudo, eh. Me llevo todo. Me llevo todo. Ahí está. Miren cómo nos llenamos de cosas. Nos llenamos de cosas en dos segundos. Hay un montón de... Pero un montón de cosas, eh. Ahí. A ver, acá esto. ¿Esto se acuerdan de este que lo estuvimos buscando? No me acuerdo qué era. Pero lo buscábamos. Porque era complicado de picar, me parece. Vamos por acá. Ok. Sigue habiendo recursos a lo loco. A lo loco. Nos vamos a llenar de recursos. Mal, eh. Mal. Sacamos esto de acá. Ahí está. Y vamos para acá. Estamos en la once. Por ahí sí subimos un poquito más. Ok. Acá tenemos un montón de cosas. Vamos a poner lucecita. Ahí está. La verdad, esto sí que es picar, eh. Esto sí que es picar. Esto sí que es buscar recursos. Ahí estamos. Seguimos para acá. Yo me acuerdo los primeros capítulos que no podíamos ni picar. Dios mío. Lo que era el sufrimiento de tratar de encontrar algo. Ahí está. Ahí estamos. Sacamos acá arriba también. Este también. Ese es del Comps Alive, si no me confundo. Sacamos acá. Ahí está. Seguimos por acá. Sacamos todo esto. Acá hay ahí. Uh, uh, uh. Este me parece que puede ser la clave, eh. Este me parece que puede ser la clave. Agarramos todo. Ok. A ver, vamos a ver qué es. Lava Cristal. Vamos a buscar lava. Lava. Lava Cristal. Y este es Charged. ¿Se carga? A ver. Armor Forge. ¿Eh? Y con esto, ¿qué hago con esto? Advanced Armor Forge. ¿Se puede hacer todo esto? Ok. La armadura debe ser una bestialidad, ¿no? A ver. Vamos a ir desde el primero. Wither Bomb. Ok. Estrella del Nether. Ok. Está muy buena la armadura, pero me parece que no va. Linterna del mar. Ah, ¿se acuerda del Lender Dragon Helmet? Eh, ok. Ahí hay que ir al dragón para encontrar eso. Que era la armadura que nosotros teníamos. Uy, cómo mejoró este mod. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por ahí lo malo es que vamos a tardar en ir hasta el dragón un poquito. Porque vemos que estamos muriendo demasiado en el Nether. Imagínense con el dragón. El dragón nos da dos escupitajos y nos mata. Ok, agarramos esto de acá arriba. Ahí está. Eh, agarramos esto. Sí, sí, yo creo que no podemos ir hasta no tener por lo menos una armadura decente, diría yo. Ahí veo una cueva. Tengo muchas ganas de ir a la cueva porque así encontramos. Cosas mucho más rápido. Agarramos esto. Esto ya vimos que nos sirve demasiado. Así que agarramos siempre eso. Ahí está. Agarramos esto. Nos tenemos que llenar de cosas. Yo haría una pausa. ¿Cuánto? A 26 minutos. Lo que pasa es que estamos acá, a loma de la porquería. Realmente necesito los materiales. Lo que no sigo encontrando es diamante. Ya vamos a encontrar, pero no lo encuentro todavía. Agarramos redstone también. Oro. Los básicos, aunque no lo crean, también nos sirven. Vamos por acá. Sí, vamos por acá. Cuando vea que no puede agarrar más cosas, guardamos todo de vuelta en el inventario, en la mochila. Y si se nos llena la mochila, vamos a casa. Total, tenemos el teletransportador. No hay problema. Vamos por acá. Sacamos esto. Y de última, si nos vamos muy lejos, podríamos mover el teletransportador. Más a una distancia más cercana. A ver, vamos a poner luz. Ahí está. Estuvimos mucho tiempo encontrando este lugar. Estuvimos demasiado tiempo encontrando este lugar. Por ahí, por eso se nos fue todo el video en el viaje. Pero realmente quería que vean que no nos teletransportamos. No preparé el lugar, ni nada raro. O sea, cosa de venir. Che, ¿por qué? Tengo como... No sé qué efecto tengo. Debe ser alguna de las flores que tengo guardadas que me da un efecto rarísimo. Pero rarísimo, ¿eh? Vamos por acá. Veo una cueva acá adelante. Por eso me estoy yendo para este lado. Estos me interesan. Por eso me quedo un ratito más ahí sacando esto. Ponemos acá. El pico este es una masa. La verdad, no se rompió nada, nada. Ahí está la cueva. Sacamos esto. Guarda. ¿Qué hay ahí que saquen? Sale fuego. ¿Qué sale ahí? Ah, no, no. Debe haber... Ahí está. Sacamos esto por acá. ¿Esto qué es? No tengo idea. Lo sacamos igual. Ahí está. Ahí está. Sacamos de este lado también. Ahí está. Que de materiales no nos quedemos. O sea, vamos a sacar todos los materiales posibles, habidos y por haber. Quiero... Bueno. A ver. Necesitamos salir de acá. Y odio esta agua asquerosa. Ahí está. Venimos por acá. Esto... Uh. Guarda que no lo estoy agarrando. Me parece... Sí, lo estoy agarrando. Venimos por acá. Sacamos esto. Ahí está. Y este de acá arriba. Ahí está. Ahí hay más materiales. Vamos por acá. ¡Ja! ¡Uf! Estuvimos dos minutos picando y nos llevamos todo, ¿no? Nos llenamos de materiales y todavía no vimos todo. Ahora vamos a ver. Quiero encontrar de vuelta la parte de los fósiles. No me acuerdo cómo sacar la parte de los fósiles. Yo creo que había un pico especial o algo raro para los fósiles. Lo vamos a ver. Lo vamos a investigar. Se los prometo. Se los prometo que lo vamos a investigar. Porque me gusta. Me gusta el mod ese de los dinosaurios. Me hace acordar a Ark. Vamos. Vamos. Sacamos esto también. Vamos a poder tener dinosaurios. Creo que alguno está bugueado por lo que estuve leyendo. Pero otros que funcionan muy bien. Hay que buscarlos nomás. Estos violetas. ¿Qué serán? Vamos. Picamos ahí. Ok. No vamos de acá. No vamos. No vamos. A ver. Acá hay uno de estos que me interesa también. Vamos. Sacamos esto. Rápido. Ahí está. Acá hay uno de lava. Lo sacamos. 29 minutos. Si no, no pudimos picar muchas cosas, eh. Si tuviéramos ese martillo. Lo busqué al martillo. Lo busqué. Lo busqué. Pero no existe todavía el mod del... ¡Uh! Qué cantidad de cosas. Por favor. Por favor. Ok. Vamos a tratar de sacar todo lo máximo posible. Lo más rápido posible. Venimos por acá. Ahí está. Ahí estamos. Guarda con los vampiros que estoy escuchando. Sí. Sí. No son buenos. Acá está lo del coma live. Lo sacamos. ¡Uh! Es que haces dos... Picás dos cositas y aparece algo. O sea. Es una locura la cantidad de... De recursos que hay por todos lados. Venimos por acá. A ver. Miremos un poco. Qué recursos hay. Porque hay tantos. Eh. Hierro. Aunque no crean el hierro, también me salva. Aunque no sé por qué no me da hierro. O sea. A ver. A ver. Abramos la mochila. Vamos a guardar todo lo que me deje guardar. Eh. Ok. Hay muchas cosas repetidas. Por eso me deja guardarlas. Ahí está. Eh. La mena. ¿Mena de qué? Cooperore. Ok. Guardamos el jade. No me deja. Ok. Pero lo dejamos acá. Eh. Cuando se llena todos estos espacios, termina el video. Así que vamos a... A seguir sacando cosas. La verdad que no me puedo ir sin llevarme varias cosas. Estuve todo el capítulo viniendo hasta acá. No me puedo ir ahora. No me puedo ir ahora. Van 31 minutos de video. Lo sé. Lo sé. Se va a hacer un poco más largo. Ustedes lo pueden adelantar para no aburrirse. Pero yo me quiero llevar todo. ¡Guarda! ¡Ah! 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 ¡Maldito! Asqueroso vampiro. Venimos por acá. Quiero ver a ver qué hay por acá. Eh. Ok. Hierro. No me interesa todavía. Me interesa más algunas cositas de por acá. Ahí está. Me llevo esto rojo que no tengo idea qué es. Y nos llevamos este blanquito. Y nos llevamos este blanquito. Este rojo por acá. Ahí está. Nos llevamos este rojito. Ahí estamos. No encontré un diamante. Me llevo esto de lava. Tarda un poco más en picarse. Sí. Pero me parece interesante todo lo que vimos del Armor Plus. Vamos a necesitar una super armadura. Así que está bien que nos llevemos esto. Eh. ¿Esto es esmeralda? No, ¿no? ¿Qué es esto verde? No, no es esmeralda. Ok. Venimos por acá. Vamos a investigar un poquito. Lo bueno es que en el próximo capítulo ya podemos llegar acá rapidísimo. Pero no me quiero ir. No me quiero ir. Acá. Esto, 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 esto. Me llevo el coperore este que es la base de un montón de otras cosas. Y ahí hay... Uf. Lo que pasa es que no trajimos agua. No trajimos agua. A ver, me llevo esto. Es que se va a quemar. Uh. Me llevo esto. A ver dónde cae. No, cae en la lava. Vamos por acá. Vamos a seguir investigando un poquito más. Ah. Odio el agua. Venimos por acá. A ver, ¿qué hay acá? Uf. Uf. Oro. Venimos por acá. Por ahí no hay muchas cosas interesantes. Acá sí hay cosas interesantes. Y eso negrito también me sirve. Vamos a agarrarlo. Ahí está. Acá también hay otro. Bien. Vamos a poner un poquito de luz. No hay nada. Acá, esto es de los dinosaurios, me parece. Agarramos. Agarramos. No sé si es de los dinosaurios. No sé. No sé. Ya lo vamos a investigar. Sacamos este azul. Ahí está. Uf. Es que es una locura. Es una locura. A ver. Acá. Ahí está. Nos llevamos esto. Nos llevamos esto. Ok, ok, ok. No encontré diamante. No encontré diamante. Acá hay más de esto que no sé ni qué es. Nos llevamos todo esto. Nos llevamos todo esto. Nos llevamos todo esto. Vamos. Ok, acá también. Acá también. Acá también. Lo que pasa es que es muy parecida a los colores. No se los distingue. Nos llevamos esto. Vamos. Nos llevamos esto. Esto. Uf. Pero estoy como un nene agarrando cosas en la juguetería. A ver. ¿Qué más? Oro. Me llevo el oro. Un poquito oro, ¿no? Uf. Y acá. A ver. Ahí está. ¿Qué más? Salgamos de acá. Este violeta. Ahí está. ¿Para qué servirán todas estas cosas? No tengo idea. Después los voy a investigar bien. Los prometo. Venimos por acá. A ver. A ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Ahí estamos. Guarda con este agujero. ¡Uh! ¡Diamante! ¡Diamante, señores y señoras! ¡Diamante, diamante, diamante! Me llevo todo el diamante. Igualmente teníamos diamante. Pero bueno. Me hace ilusión agarrar el diamante. Que no lo esté agarrando. A doqui. Chao. Me llevo todo el diamante. Este me... Dejémoslo. Ese. El verde. Este claro. Que es el jade. ¿Ese era? No, no. Me llevo esto. Me llevo todo esto. No me importa nada. Me llevo todo. Me llevo todo. Tenemos... Ahora sí se puede conseguir el diamante. Y eso es muy bueno, eh. Venimos por acá. ¿En qué altura? En la 11, eh. Para todos los que decían que estaba en la 16. Apareció en la 11. Venimos por acá. En la 11 y en la 10 apareció. Guarda, guarda, guarda. Necesitamos más espacio. Vamos a tirar granito. Aunque me sirve el granito, eh. Pero bueno. No, no. No importa. Sacamos esto. Y ahí hay uno azul. Pero creo que está la lava. Sí. Vámonos de acá. Acá hay más azul. Así que no me preocupa. Ahí está. Ahí está. Todo esto me va a servir un montón. Acá hay más cosas. ¿Por qué no puedo agarrar esto? Un segundo. Vamos a tirar dos antorchas. A ver, ¿para qué las tiramos si tenemos lugar acá? Ahí está. Sí, 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 sí. Mi gatito me está llamando. Me está diciendo. Abrime la puerta, papá. Que quiero salir. Un segundito. Ahí estamos. Y bueno. Ya 36 minutos de video me van a... Sí. No lo voy a poder subir ni siquiera el video. Así que... Acá lo vamos a ir dejando. A ver, vamos a echar un vistazo más. Es que... Uf. Uf. Es que esto es enorme. Esto es enorme. A ver. Para allá hay más todavía. Bueno. No importa. Volvamos. Yo voy a volver a casa. Vamos a dejar todo eso. Y en el próximo capítulo... Vamos a volver. Vamos a volver porque hay... Guarda. Ah, mirá. Me quemé, pero no... No me seguí quemando. ¿Vieron? ¿Qué tendré? Bueno, no sé qué tengo. A ver. Venimos por acá. Espero. A ver. No, no. Vamos a sacarnos una miniatura ahí en este lugar. Increíble que todavía no tengo miniaturas. Siempre me olvido de sacar las miniaturas. Venimos acá. Y... Uf. Uf. A ver. Abrimos la mochila. Y guardamos todo lo que se pueda. No se puede guardar nada. Ahí está. Guardamos todo. Ahí estamos. Hay un montón de cosas que... Se puede hacer más lugar en la mochila. Ok. Y vamos a sacarnos todo esto. Ahí está. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. La verdad. La verdad. Increíble esta zona. Increíble la cantidad de cosas que nos llevamos. Dejen sus comentarios. Compartan el video. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿De qué? De Krapalán. Chau chau.